Soy el Sargento Segundo Vélez, y yo soy el Sargento Tercero Reyes, les damos una cordial bienvenida a la primera ceremonia virtual de graduación en la Historia de la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas a los estudiantes de la clase 2020-Alpha. Ladies and gentlemen, please stand for the entrance of our distinguished guests and for the playing of the National Anthem of the United States of America, followed by the invocation given by Master Sergeant Vélez. Damas y caballeros, les solicito ponerse de pie para la entrada de los invitados distinguidos y para escuchar el himno nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, seguido por la invocación a cargo del Sargento Primero Vélez. ¡Gracias! 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 Para la ceremonia de graduación, el comandante de la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, Coronel Isaac Davidson, y el superintendente, suboficial mayor, David Daniel. El comandante y superintendente de la A37a. El comandante del octigentésimo, trigésimo séptimo, Escuadrón de Adiestramiento, Teniente Coronel Bretos Notaras. El primer sargento de la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, Sargento Primero, Keyla Watt. Desafortunadamente, el tiempo no nos permite presentar a todos nuestros invitados distinguidos. Agradecemos a todos los comandantes, jefes, sargentos primeros, supervisores, familiares y amistades que nos acompañan virtualmente para honrar a los graduados de la clase 2020 Alfa. Estudiantes de la clase 2020 Alfa, en este momento, nos gustaría darles una presentación del significado de las alas que van a recibir. Las alas que están a punto de recibir constituyen una antigua tradición en la IAFA. En el centro, se encuentra el emblema de la IAFA, el cual es muy conocido en todos los países latinoamericanos. El mismo encierra un significado muy especial. Las partes azul clara y azul oscura, separadas por una nebulosa, simbolizan el cielo, teatro principal de operaciones aeronáuticas, de las Fuerzas Armadas y de las funciones que coordina la Academia. La Lámpara de la Sabiduría representa el adiestramiento técnico y profesional que imparte la Academia, a los oficiales y suboficiales en los distintos campos relacionados con las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas. El apretón de manos constituye un símbolo de unión y amistad, y sus guantes, símbolos del aspecto militar, representan el compromiso de la Academia en fomentar la solidaridad en el hemisferio occidental. Nosotros, el personal docente, administrativo y apoyo estudiantil, que de muchas maneras contribuimos a la formación profesional de este estudiantado, nos llenamos de satisfacción al ser testigos de la graduación de la clase 2020 Alfa. En este momento, nos gustaría presentar a la clase de graduación de Aprendizaje a Distancia Inaugural, a IAFA 2020 Alfa. A través de la perseverancia y el liderazgo innovador de sus instructores, los siguientes estudiantes demostraron excepcional dedicación y flexibilidad cuando sus cursos fueron convertidos al aprendizaje a distancia. Gracias. 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 Bienvenidos, estudiantes, instructores, familiares e invitados a la graduación de la clase 2020 Alpha de la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas. Esta es nuestra primera graduación virtual y estamos emocionados de compartir esta ocasión con ustedes. IAFA mantiene su compromiso de construir y fortalecer alianzas en medio de desafíos como el COVID-19. Hemos adaptado la tecnología necesaria como el aula del futuro para continuar proporcionando la más alta calidad de educación militar, representando la visión de Comando Aéreo de Educación y Entrenamiento AETC, forjar aviadores innovadores para impulsar las mejores fuerzas aéreas del mundo. Welcome to all students, instructors, families and guests to the Inter-American Air Forces Academy 2020 Alpha Graduation. This is our first virtual graduation and we are excited to be sharing this occasion with you. IAFA remains committed to building and strengthening partnerships even in the midst of challenges like the COVID-19. We have adapted the necessary technology such as Classroom of the Future to continue providing the highest quality of military education, representing Air Education Training Command Vision, forging innovative airmen to power the world's greatest air forces. The 20th of March, all students who were part of the Academical Academy Alpha were returned to home to ensure their safety, the safety of their families and the safety of our faculty and the safety of our faculty. La mayoría de los estudiantes pudieron graduarse en corto plazo de tiempo establecido, pero desafortunadamente algunos cursos no pudieron graduar a sus estudiantes y no hubo una ceremonia de graduación. Debido a este desafío y al compromiso de cumplir nuestra promesa, establecimos un grupo de trabajo para desarrollar la capacidad de enseñanza virtual en IAFA. El personal y los instructores de la Academia trabajaron diligentemente para cumplir con todos los objetivos de los cursos y graduar a los estudiantes. El 27 de abril, se creó nuestra primera aula virtual, lo que nos dio la capacidad de continuar cuatro cursos, los cuales comenzaron con la enseñanza tradicional en presencia, pero culminarían con métodos de aprendizaje a distancia. En el 20 de abril, todos los estudiantes participaron en IAFA en IAFA durante el ciclo de aprendizaje, regresaron early para asegurarse de la seguridad, la seguridad de sus familias y la cadena de los estudiantes. Los estudiantes pudieron graduarse en un tiempo en corto plazo, pero, infortunadamente, algunos cursos pudieron graduarse en los estudiantes y no graduación ceremonia fue held. Due to this challenge and having a commitment to fulfill, we established a distance learning working group to pioneer virtual education at IAFA. Academy staff and instructors worked diligently to meet all class objectives and graduate the remaining students. On April 27, our first virtual classroom was created, giving us the possibility of resuming four courses that started with traditional teaching and will culminate by distance learning methods. El futuro para el aprendizaje a distancia ya está aquí, en IAFA, y lo que se consideraba imposible es ahora una realidad. IAFA continuará proporcionando un catálogo virtual de 15 cursos durante el ciclo Bravo para mitigar las restricciones de viaje del COVID-19. El futuro, en el futuro, y de acuerdo con la Iniciativa del Aprendizaje Continuo de AETC, IAFA continuará ofreciendo una opción de aprendizaje a distancia, además de nuestras clases tradicionales, para promover el interamericanismo y multiplicar nuestro esfuerzo de continuar alianzas. El mundo no se detuvo ante el COVID-19. Nuestros adversarios no se detuvieron ante el COVID-19. IAFA no se detendrá ante el COVID-19. Seguimos comprometidos a ser su socio preferido a través de amistades duraderas y cooperación de seguridad. ¡Viva IAFA! The future for distance learning at IAFA is here now, and what was considered as impossible is now a reality. IAFA will continue to provide a virtual catalog of 15 courses and Bravo cycle to mitigate COVID-19 travel restrictions. In the future, in accordance with AETC Continuant of Learning Initiative, IAFA will continue offering a distance learning option on top of our traditional classes to promote interamericanism and multiply our efforts of building partnerships. The world did not stop because of COVID-19. Our adversaries did not stop because of COVID-19. IAFA will not stop because of COVID-19. We remain committed to being your partner of choice through enduringly strong friendships and security cooperation. Now, please join me in recognizing our instructors and graduates for our first-ever hybrid distance learning courses. Tenemos la tradición de gritar Viva IAFA para demostrar nuestro ánimo. Y esto es porque sin importar los obstáculos, las amistades creadas en esta academia continuarán. Cuando la situación política en Panamá obligó a nuestra academia a restablecerse en la base aérea de Homestead en Florida, continuamos. Cuando el huracán Andrew amenazó con desaparecernos de la fase de la Tierra, continuamos. Y ahora, 28 años después, con la amenaza de COVID-19, tratando de cambiar nuestro modo de vida, IAFA y las amistades continuarán con el favor de Dios. Por favor, celebren su graduación con nosotros. Y recuerden que las puertas del IAFA siempre permanecerán abiertas. ¡Viva! IAFA! Viva! IAFA! Viva! IAFA! We have a tradition of shouting, Viva IAFA, to show our spirit. That is because, no matter the challenges, the friendships created in this academy live on. When the political situation in Panama led us to move our academy to Homestead Air Force Base in Florida, we continued. When Hurricane Andrew threatened to wipe us from the face of the earth, IAFA continued. And now, 28 years later, when the madness of COVID-19 threatens to challenge our way of life, IAFA and the friendships made from here will continue. God willing. Please join us in celebrating your graduation. And remember, the doors of IAFA will always remain open. Viva! 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 que las puertas de la IAFA siempre están abiertas para ti. En nombre de nuestro Comandante, agradecemos su presencia. De nuevo, felicitaciones a los graduados. Por favor recuerden que las puertas de la IAFA siempre estarán abiertas. Ladies and gentlemen, this concludes our virtual graduation ceremony. Damas y caballeros, esto culmina nuestra ceremonia de graduación virtual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.